¡Jajajaj! ¡Aaah! Esta es la última a las 7 tazas. Oye, ¿qué es esto? ¿Esto es el salto de la leona o el velo de los novios? ¡No nos vemos! ¡Eso es lo que hacen! ¡Qué es eso! ¡Pero Gabriel! ¡Anda tú! ¡Oiga! ¡Eso es el salto de la leona o el velo de los novios!